Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, según donde se encuentren en cualquier parte de la República. Mi nombre es Paco Osuna, tu Arcángel del Amor, transmitiendo desde el centro de la Ciudad de México. El día de hoy una tarde soleada, calurosa, pero luego las noches son frías, así, son cambios de climas totalmente extremos. Bien, pues en esta ocasión en Frecuencia Antares, pues estamos muy contentos de recibir a una gran amiga, periodista, investigadora de medios de espectáculo, también de cultura, en fin, de varios temas que a ella le gustan. De todo un poco. De todo un poco, pues ella se llama Vanessa Freeman, gracias Vanessa. No, gracias. Gracias, gracias, qué bueno que está aquí. Gracias a ti por la invitación y sobre todo gracias por tomarme en cuenta para tu programa. Muchas gracias, Vanessa. Y bien, pues precisamente el día de hoy estamos felices de recibirte, porque pues haces bastantes cosas, ¿eh? Te he visto en varios reportajes, en notas que haces. Entonces, pues platícanos, ¿cómo te interesó el peyorismo? Platícanos de ti. Pues digamos que soy todóloga, hago de todo lo que se pueda. Pues mira, muchos piensan que yo vengo ya preparada, muy bien preparada en esto, pero la realidad es otra. Yo inicié en esto por una persona que está en el medio, un amigo mío que se llama Gerardo Manjarres. Sí. Él fue el primero que me dijo, oye, ¿por qué no te motivas y te haces modelo y no sé qué? Yo realmente, años atrás yo fui ama de casa. Nunca pensé estar en eso del medio. Me dediqué también a otras cosas como ser cajera, otro tipo de trabajos que no tenían nada que ver con esto. Exacto. Entonces, cuando esta persona me dice, oye, ¿por qué no te interesas en ser modelo? Yo me reí y dije, ¿cómo ser modelo? Yo no tengo el cuerpo, no tengo la altura, no tengo nada, ¿no? Y me dijo, es que no todas las personas buscan este tipo de modelos. O sea, hay personas que buscan hasta señoras, cuerpos más llenitos o así, ¿no? Entonces yo, entre todo eso, él me dijo, ¿sabes qué? Me gustaría hacerte una sesión. Yo en el momento le dije, bueno, pues va, ¿no? Sí. Me lo hizo, me acuerdo, me sacó las fotos. Me acuerdo que fue ahí por el Monumento a la Revolución. Ok. Y fueron unas fotos muy sencillas, pero de ahí sí conocí a una persona que se llama Raúl, el profesor Raúl. Él fue maestro en algún tiempo de los hijos de José José, de canto. De canto. Ajá. Entonces él fue como que el que me fue motivando más a entrarle a esto de los medios. Sí. Él me empezó a invitar a lo que era galerías y me llevaba, pues, digamos que como su asistente o a veces me buscaba ahí trabajo entre sus conocidos como para ser edecano o alguna otra cosa, ¿no? Ok. Y de ahí empiezo como que a evolucionar un poco más. De ahí me contacta el señor Roberto Soto, que iba a iniciar un programa nuevo. Entonces me llama y me dice, oye, yo quisiera que fueras conductora de mi programa que voy a abrir y no sé qué. Yo le dije, es que yo no sé nada de conducción. Y me dice, pero ¿cómo? Dice, si te siguen en las redes y ya te ven como periodista, ¿no? Y yo dije, pues, pues me alarga todo eso, pero realmente no lo soy. Entonces él decide darme la oportunidad en su programa. Yo inicio. Inicié como todo, yo creo, en algún momento con mucho miedo, con mucho nervio. Estar enfrente de una cámara, pues, te impone. Así es. Y yo la verdad mucho tiempo fui muy tímida, muy cerrada. Y yo decía, no, pues, si en tiempo que no me dedicaba a esto, me daba pena hablar con las personas. Imagínate estar frente a una cámara sabiendo que atrás hay muchas personas que están enfocadas, ¿no? Así es. Bueno, pues, ya decido decirle que sí. Hacemos el trato. Yo entro a su programa que se llama Voces al Aire, expresiones en línea. Y, este, estuve un poco más de un año. Ahora sí que todavía eventualmente a veces recibo invitación por parte de él para ir a grabar. Y, pues, de momento a veces sí voy. Este, pero de ahí como que parte todavía más esto, me invita Ferrusquilla Junior. Ah, mira, Ferrusquilla. Que estaba, o está en TVO de Oriente. Sí. Este, y me invita a ir como con conductora. Yo fui a algunos programas con él. Y como que él empiezo a perder más el miedo a esto, ¿no? Y me empiezo a relacionar más con el medio artístico. Aparte, como que empiezo a perderle más miedo y empiezo a hablar un poco mejor. Y de todo eso, este, el director del canal de TVO Oriente me invita a hacer un top ten. Estuve yendo a grabar algunas ocasiones, pero por una y otra cosa ya no pude desistir. Me quedaba demasiado lejos y había ahí, este, algunos detalles de tiempo y todo eso que ya no pude estar. Pero, pues, era como que una evolución más, ¿no? De ahí me invita, este, el señor Jorge Arturo Salazar del programa La Hora Vi. Ah, mira, la Hora Vi. Ajá. Y, este, y, pues, me integro al programa. Igual ahí estuve algunos mesesitos. Este, fue un tiempo también muy divertido, la verdad. A mí me divertía yo mucho, Jorge Arturo de Salazar. Es tremendo ese jefe que tuve. Y, este, y de ahí surgen invitaciones. Oye, Vane, te invitamos a este programa, te invitamos acá, te invitamos allá. Y, este, actualmente ya estoy en un canal. Se puede decir que estoy terminando el año con este nuevo canal que es de Vive TV Veracruz. Ah, muy bien. Fusionado con lo que es la sabrosita Radio Veracruz. Ah, sí, sí, la he escuchado. Entonces, este, pues, para mí es una gran oportunidad el seguir, este, creciendo en eso, ¿no? Claro. Y, pues, muchas de las personas que me han conocido, entre ellas muchos artistas, yo agradezco mucho porque, fíjate que, a pesar de, de venir de la nada, esto se ha hecho como una bola de nieve, ¿no? Y esas personas, este, pues, ya de trayectoria grande y todo, han tenido la confianza tanto así de, de darme, pues, sus números, sus direcciones. Y me dicen, oye, que quiero una entrevista contigo. Y, pues, para mí, yo digo, pues, ¿cómo? O sea, hay personas que tienen una trayectoria de años. Ah, no, así es. Y que, sin encambio, a veces no tienen como que esa amistad con los artistas. Y yo le agradezco a Dios que, pues, no sé, les caigo bien o no sé qué pasa, pero fíjate que tienen, este, como que esa confianza. Y tengo muchos en la lista ahí, esperando sus entrevistas, y yo sé que en algún momento eso se va a dar. Así es. Y, este, pues, ahí vamos echándole, echándole los kilos en todo lo que se pueda, en donde se me invite, pues, ahí estamos. Muchas gracias, Vanessa, y, pues, sí, es un honor, un gusto saludarte y que hayas venido aquí en Frecuencia en Trabajo Radio. Porque, pues, desde hace tiempo que nos conocemos, pero no sabemos por una o otra cosa, concordado en vernos. Y, pues, finalmente, ya va a decir que antes de finalizar el año, pues, es una bendición que hayas venido. Gracias. Así es, y realmente, pues, ¿qué es lo que te gusta más del periodismo? ¿Qué temáticas te gustan más? No, pues, yo creo que es obvio, mi red está llena de fotos con artistas. Obviamente, esas fotos fueron también como que un parteaguas de todo esto, porque se dan cuenta que yo estoy, digámoslo así, activa, ¿no? Así es. Entonces, yo también, aprovechando, pues, le agradezco a Dylan, Dylan McNamara, que es quien me toma las fotos. Así es. También, muchas veces, él es quien me presenta con muchos de los artistas, y, pues, quieras o no, son personas que te ayudan a evolucionar más. Entonces, pues, ahí se dan cuenta que muchas veces, aunque no hago mucho ruido, estoy activa, ¿no? Y te digo, esas fotos como que son lo que partieron estas aguas, y me han hecho como que crecer un poquito más. Yo sé que tengo que aprender mucho, sé que tengo que hacer más cosas, prepararme más, y, pues, ahí estamos. De hecho, también se me han abierto puertas en cuestión de radio. A mí me han dado la oportunidad de tener un espacio. Obviamente, a veces no me puedo enfocar en todo. Claro. Pero, este, pues, yo agradezco a esas personas que me han dicho, oye, mira que hay un espacio, si quieres tomarlo y eso. En algún momento yo creo que se va a dar. Así es. Pero, este, ahorita quiero enfocarme más en lo que es el canal, este, de Vive Tremel Veracruz. Y, obviamente, lo que me gusta, me encanta, es el espectáculo. Mira, qué padre. A mí también es fácil, mira, el espectáculo de los artistas. Y, pues, enviamos un saludo a todos nuestros amigos artistas, entre ellos, Yaveth, Yaveth, que nos está escuchando. A Patricia Calzada, también ahí de las novelas, a Yaveth, a todos los amigos, a Estrellita, saludos también. A Miriam Rodríguez, la tigrilla del norte también, un gran cantante de allá, precisamente del estado de Puebla. Entonces, pues, les enviamos un saludo, un abrazo a todos los amigos artistas. Y saludos a Veracruz. Ah, claro que sí. Lleva de mis padres. Sí, saludos también. Bueno, que yo también casi vengo siendo garocha, eh, porque. Exacto. De ahí es toda mi familia. Mira, pues, mi mamá ves que también es de Veracruz, del norte de Veracruz, ahí en Checontepec. Sabemos a Jalapa, Orizaba, Cuarzacoalcos. Ay, sí, Orizaba. Exacto. Un lugar paradísimo, porque desde cuándo he querido subir al pico de Orizaba, eh. Uy, nada de lo que te has perdido. No, hay que organizar una salida. Nada más que hace mucho frío ahí. Eso sí, bueno, en estas fechas, sí. Sí. Bueno, ya salvemos aquí acerquita en la Meca, ¿verdad? Ándale. Y sí, pues, les enviamos un saludo a todos. A Dylan McNamara, un abrazo, un abrazo, saludos. Saludos a todos los amigos que nos están viendo, que nos están escuchando. Saludos a Tomás, Nery, a Mariano Gallek, a, este, ¿cómo se llama? Michelle, Robert Michelle, que ahora es mi maquillista. Ah, saludos a Robert. Un abrazo desde aquí en Frecuencia Antares. Todos ellos son parte del equipo que estaremos juntamente contigo. Anda, muchas gracias. En este nuevo proyecto que esperemos sea todo un éxito y que vamos a tener de todo. De todo, exacto. Esa es una materia faldísima porque, pues, hablamos de así que de todo, de cultura, ecología, fin, muchas cosas. Hasta de cocina vamos a hablar. Claro que sí, vamos a meter de cocina también. Para todas aquellas que no sabemos hacer de comer, pero, bueno, pues, ahí, aparte que va a haber una persona profesional, chef, en eso. Así es. También aquí tenemos una persona que no es chef, pero que sabe hacer muy bien de comer. Sí, pues, ahí ya verán mis hotkeys, ¿no? Y que constantemente nos estás presumiendo todo lo que haces de comer. Prometo a hacer un pozor. Ah, ya lo prometió. Vamos a ver, ahí lo subiremos con todo y receta. Y, bueno, pues, también saludos a Jaime Maudán, también, que nos va a ver, a Luis Ramírez. Saludos. Saludos a todos los amigos que están ahí. A Liliana Cortés, allá en Miami, Florida. A todos nuestros corresponsales que están allá. Paqui Flores, en España, que es la corresponsal de Antares. Y, pues, a todos los amigos que están comunicándose. Y, bueno, pues, ya, si alguien se me pasa, pues, ahí los iré saludando. Pero sí, saludos, abrazo a todos ustedes. A Wendy Tamay, nuestra corresponsal y coordinadora de Hidalgo de Antares. Wendy, saludos. Saludos allá a toda su familia. A ella. Por todos lados. A todos. A ellos los Xochis, allá en Tlaxcala. Xochis, es nuestra corresponsal de Antares en Tlaxcala. Y en Chiapas también, bueno, ahí, ahí estaremos enviando saludos. Y, pues, así es, Vanessa, pues, maravilloso tenerte el día de hoy con nosotros. Un día maravilloso. No, al contrario. Y, bueno, pues, así es cuando planeamos. A veces no sé las cosas, pero... Esta entrevista ya la teníamos platicando, o sea, como un año, ¿no? Hace un año, por una u otra cosa, ¿no? Miren, señor, antes de que acabara este. Ajá, exactamente. Sí, 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 es cierto. Y, bueno, pues, también soy un gran amigo que es investigador, Héctor Osorio, un investigador de OVLIS. En fin, pues, a todos los amigos que nos están viendo, un abrazo fraterno a todos. Ah, saludos también a Martí Batres, el senador. Ah, besos. Saludos. Saludos. Besos. Ahí lo vamos a entrevistar, ¿eh? Bueno, no, yo estoy... Ahí vamos, ahí vamos. Yo estoy dispuesta. Exactamente. A mí nomás díganme cuándo y yo voy. Exactamente. Sí, pues, como lo decía Vanessa, amigos, pues, vamos a formar un equipo maravilloso de... Pues, vamos a hacer muchos reportajes, entrevistas, investigaciones. En fin, pues, visitar lugares maravillosos. Incluso yo hasta había dicho que conozco un lugar bien padre en el cual te hago la invitación. Es ahí en el estado de Morelos, que está en Amatlán, un lugar donde aparecen ruendes, hadas. Ah, yo soy muy miedosa, pero sí es interesante. Pero, pues, hay unos papisos también. Pero es interesante. ¿Sabes de quién me encontré? Al nieto también de Pedro. Fante, creo que sí lo conoces, a Daniel. Ah, sí, claro. Así es, entonces, pues, ahí va mucho, bueno, ahí van muchas personalidades también a tomar energía, pues, para que nos vaya todos bien en este medio, pues, y protegernos. Bueno, pues, tendremos que ir. Tendremos que ir. No, bueno, es un lugar maravilloso, pero bueno. Y bueno, fíjate que es algo interesante en el medio artístico. ¿Qué entrevista te ha impactado más en el medio artístico? ¿Por qué artista te ha sentido más impresionada? Fíjate que es... en cuestión de artistas, todo me ha gustado. ¿Por qué? Porque te platican sus experiencias en sus películas, en sus actuaciones y todo. Pero, haciendo a un lado lo artístico, a mí una de las entrevistas que me ha gustado mucho es... Alguien que tiene que ver con lo artístico, pero no directamente. Ah, sí, sí. Es una... de hecho es una entrevista que yo compartí porque me gustó mucho. Una que le hice a Yoshiro Hernández, que es el... ahora sí que el empresario de los efectos especiales. Ah, wow. Para películas, comerciales, novelas, de todo. Por ejemplo, cuando ves que un coche se voltea, se prende. Ah, sí. O como cuando ves que alguien está volando, que alguien avienta una copa y se ve como va volando el agua y todo eso, ¿no? Ah, sí. A mí eso realmente es lo que me ha impactado un poquito más. No hago menos las otras entrevistas con los artistas, porque te vuelvo a repetir, son importantes. Así es. Pero algo que me emocionó mucho ver esto, porque hace cuenta, él nos hizo una prueba de lo que hacen. Sí. Cuando disparan. Ah. Entonces fue emocionante, o sea, desde el momento te entra así como que la adrenalina y te dices, ¡ay, le va a disparar, de verdad! Y ves cómo hacen todo para que parezca real, ¿no? Muy. Y ves cómo sale la sangre, cómo traen el arma y dices, ¡ay, Dios mío, yo no quiero estar ahí! No. Y a mí esa es una de las entrevistas que me ha gustado más hacer. Fíjate qué interesante, porque es impactante ver un arma, aunque sea ficticia, pero de todas maneras está disparando. Es que también ocurren accidentes en las grabaciones, porque luego hay mucha gente maleciosa. No sé si recuerdas al hijo de Bruce Lee, que hizo la película El Cuervo, que le dispararon, pero fue una bala de verdad. Y ahí falleció su hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, precisamente. Sí, han sucedido algunos accidentes por ese tipo de cosas. A veces el arma supuestamente está limpia, no tiene algo con qué disparar y desgraciadamente en el momento no se sabe qué pasa, pero suceden esos accidentes. Entonces, ya aquí tuvimos un caso en México también de un actor que se le dispara y lamentablemente fallece. Entonces, este, estuvo acusado este actor, realmente ahorita olvidé su nombre, pero sí fue muy sonado aquí en la Ciudad de México en ese tipo de accidente. Y, pues, él no lo esperaba, él solamente actuó. Y, pues, sí, el momento de disparar es... Se dispara a esa persona y... Pues, sí, son riesgos o, pues, engajes del oficio, ¿no? Pero nunca falta la gente envidiosa en estos medios. Así es. Así se siente, esa es la competencia, ¿no? Sí. De quién es mejor o el lego. Eso lo he visto en varias... Hasta las películas se reflejan cuando están ahí, el lego de quién es el mejor actor, ¿no? Sí, claro. Pero es interesante, también me gusta mucho. Incluso le envío un abrazo a Alejandro Torruco. Paz Descanse, pero pues él es el que también me platicaba mucho a medio artístico. Y también me introdujo en el medio de los artistas con el premio de la Choca de Oro y la Cabezón Meca. Ah, ok. Entonces, pues, nos gusta el medio artístico. Claro que sí. Nos gusta todo esto. Nos gusta también chismosos. Chismosos. Pero en el buen sentido de la palabra, ¿por qué no andamos diciendo algo que no? Simplemente compartiendo lo que hace y lo que vive el artista. Así es, sí, ¿no? Que hay otros que ya se van por otro lado, ¿no? Ya se van ahí. No queremos problemas. No, claro que no. Así es. Y pues sí, pues, antes vamos a entrevistar y pues ahí sí vamos a entrevistar a Pati Calzado, una gran amiga actriz. Y entonces, pues, a varios amigos cantantes que, bueno, pues ya los estaremos saludando. Y bueno, pues, ¿cuáles son los proyectos que ya están ya por realizarse, Vanessa? Pues, hace un momento te comentaba o les comentaba, las personas que nombré son las personas que vamos a formar parte de este proyecto que tenemos ya en mente. Todavía no le ponemos nombre. Ahí va. Pero va a haber de todo, les comentaba aquí mi compañero, va a haber cocina, va a haber chisme de conciertos, va a haber obviamente lo que tú haces, sanaciones, ángeles, duendes, ovnis, todo eso. Y de mi parte, pues, igual parte del espectáculo y ahí lo que se vaya funcionando. Pero ya yo creo que primeramente Dios si se da ya el tiempo, yo creo que ya en enero estamos comenzando con este nuevo proyecto, primeramente Dios. Perfecto, Vanessa, pues, agradecerte muchas gracias por haber venido el día de hoy. No, al contrario, gracias a ti. Así que antes que finalizar el año, pues, la atrapamos a Vanessa. Porque Vanessa siempre anda por otros lados. Sí. Y casi, casi me dicen, a ver, este, agéndame, ¿no? Agéndame, a ver, a ver, a ver, a ver si te atrapamos. Sí, y hoy sin pensarlo, pues, aquí estamos. Exactamente, así que el universo conspiró y era el momento. Sí, además de que tú hiciste algo para que yo llegara aquí. Acá creo que hice oración a noche. Sí, te creo. Pues, así es, pues, muchas gracias, Vanessa, por haber venido. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Y, pues, les quiero compartir mis redes sociales. Así es. Es Vanessa Priman en Facebook, igual en Instagram, en, se llama el otro Twitter. Ok. También Vanessa Priman, en los tres aparezco igual. Perfecto, amigos, pues, ahí estamos y, pues, al pendiente porque vamos a estar próximamente trabajando y compartiendo con ustedes todo lo que hagamos en próximas fechas. Pues, gracias, Vanessa, nuevamente. Y, pues, nos vemos juntos acá. Claro que sí. Gracias, saludos a todos los amigos que nos vieron y que nos están viendo a partir de estos momentos. Que pasen un excelente día, tarde, noche, según donde se encuentren en cualquier parte de la república, del planeta o del universo. Mi nombre es Paco Osuna, tu arcángel del amor. Aquí en Frecuencia Antares Radio, conexión más allá de tus sentidos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.